No le dé patada al asiento a la mamá. Niños, niños, miren. Esteban, paredes. ¡Grandes paredes! ¡Qué goberna! ¡Paredes! Hay que ganar el clásico el domingo, ¿ah? ¡Vamos con todos Colo-Colo! Esteban, somos todos colo-colinos. Los niños, mi señora, yo, mi mamá, mi papá, mi abuelita, todas las familias. ¡Vamos! Ya es tiempo de tener CDF HD. Contrátalo y disfruta todas las copas del fútbol chileno como se tienen que ver. CDF. Vivimos fútbol.